Ella no llega a las citas, las evita por doquier Escribirme es su deleite y evitármelo es también Me escribe pa' seducirme, con su verso y su real fake Dice que ella quiere verme, pero solo por time fake Esto ya está claro, hasta un ciego lo puede ver Yo soy para ella, un simple juguete textual Un simple juguete Juguete textual Juguete textual Juguete textual Juguete textual Ya escribe pa' seducirme, con su verso y su real fake Dice que ella quiere verme, pero solo por time fake Esto ya está claro, hasta un ciego lo puede ver Yo soy para ella, un simple juguete textual Juguete textual Como te lo quiero, seguiré su pueblo y la voy a confiar.